La necesidad de proceder a la protección legal de la mano de Irolegui de forma individual reside en la delicada material de la propia pieza. Requiere unas condiciones de conservación específicas y constantes, así como un continuo mantenimiento que garanticen su adecuada conservación. Entre estas medidas preventivas está controlar el préstamo para la exposición temporal que pongan en riesgo su preservación. El depósito arqueológico cuenta con una sala especial, hermética y cerrada, donde se custodian todos los materiales arqueológicos. Tiene una temperatura y una humedad controlada para que no haya un shock térmico entre la excavación y mientras permanezca estable en dichos emplazamientos. Pero en el traslado y exposición puede que no se den o que no se respeten este tipo de condiciones. Y es que el interés por la excepcionalidad desde dicho estado de conservación y la tipología de Irolegui ha traspasado las fronteras de Euskal Herria. El portal Heritage Daily nombró la mano de Irolegui como uno de los 10 descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo durante 2022. Pero para nosotras, para Aguero Abay, esta pieza tiene un valor añadido. Y es que viene a reforzar un sentimiento identitario que empodera nuestra lengua y nuestra cultura. Viene a demostrar nuestros orígenes y es un ejemplo más de que sí, sí hemos sido un pueblo con una cultura diferente al resto. Y que por tanto se debe cuidar y se debe preservar. Han sido infinidad de personas las que han señalado su interés por conocer personalmente dicha obra. Por eso la gente se pregunta cuándo y dónde estará accesible para la ciudadanía.